¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Antes de empezar con el vídeo gente, quiero deciros una cosa muy especial y es que el mes que viene es diciembre y me gustaría hacer un sorteo para navidad bastante tocho. Pero este sorteo va a depender de algo que tenéis que hacer vosotros, que la verdad es que no cuesta absolutamente nada. No sé si lo sabéis, pero TikTok ha sacado una nueva plataforma que se llama TikTok Now que está básicamente para descargar en todas las plataformas de descargas de móvil y eso, en Play Store y todo eso. Pero si utilizáis el link que os voy a dejar abajo en la descripción en primera línea para descargar la aplicación aparte de que me vais a ayudar a mí y vamos a conseguir un premio bastante guapo para sortear para el mes que viene para vosotros también si entráis cada día en la aplicación después de registraros durante los próximos 7 días podéis ganar hasta 7 euros o sea, 100% seguro, es una locura. Y podéis sacar los 7 euros y gastároslos en lo que queráis, en aluviones, en pavos del Fortnite o en lo que os dé la gana. Así que eso gente, no cuesta nada, la verdad tenéis ahí el link abajo en la descripción para descargaros TikTok Now con ese link en específico y la verdad es que quiero ser totalmente transparente con lo que gane, así que iré poniendo cada día en Instagram cuánto llevo ganado con esa aplicación para que vosotros mismos veáis lo que llevo y veremos a ver qué sorteamos para el mes que viene. Bueno, ahora sí que sí gente, estamos con el vídeo. Vamos a reaccionar a la parte número 28 de los mejores momentos de Fall Guys. Creo que es el sexto capítulo que hago en el canal, lo quinto, no me acuerdo la verdad. Ahora mismo pues no recuerdo. Así que vamos a ver el vídeo y vamos a reaccionar a los mejores momentos, vamos allá. Bueno, por aquí tenemos el vídeo gente, vamos a ver qué tal el vídeo de hoy, si está guapo, si hay cositas que no sabíamos. A mí me mola ver cosas que no he visto nunca, no, vaya karma más grande, qué locura. Ese tío acaba de apagar la consola ahora mismo. Vale, a ver, se agarra, no queda ahí, hay tres bolas, cuidado. ¡Ojo, bola! ¿What? Y muere la monga, nada, increíble, locura. Eh, bueno, aquí... Eh... ¿What? Vaya, buh, qué locura. Efe. Eh, vale, se cae, ok. ¿Qué ha pasado? What the fuck? Oh, 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 qué lag. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, no sé qué acaba de pasar ahí, pero... Efe. Ok. Vale, el tío va tranquilamente. Vale, está expecteando a un compañero suyo. Literalmente soy yo expecteando a mis compañeros. Ah, bueno, pues nada, el hack de saltar muchísimo, está bien. ¿Se lo va a hacer entero? No te puedo creer que esto pueda pasar, o sea... ¡Qué locura es esta, tío! Vale, están en el final de la prueba. Ok, se están agarrando. A ver... ¿Quién caerá? ¿Quién caerá? ¡Olé! ¡Gis! Buena. ¿Bana? Martillo. ¡Uh, qué buena! No te puedo creer, no te puedo creer. ¿What? ¡Hala, tío! Y la ha adelantado encima. ¡Y no pasa! ¡No te puedo creer! ¡Ay, Dios! Oye, le ha dado la bola en la cara al perro y no la ha de esto, tío. No la ha matado. ¿What the fuck? Ese tío ve con un lag que flipas. ¡Adiós! Vale. Vale, faltan esos tres. ¡No, no, 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 pero, pero, tío! Pero estas partidas, o sea, ¿qué son estas partidas, tío? Ah, bueno, se va a ir por abajo. Tres, dos, uno, adiós. Este bug ya no está, este bug, creo. Creo que está al principio. ¡Dios! ¿Cuál es esta prueba? ¡Es nueva! Esta prueba es nueva, ¿no? El tío es God, la verdad. O sea, se aprende a hacer eso, esto, la verdad. ¡Ey, veis academia! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Ah, le está... Le está enseñando a cómo hacerlo. Increíble. Y le... Hola, qué guapo, tío. Ese clip ha sido increíble. Vale. Está muy atrás. A ver si adelanta. ¡Qué buena! ¡Oh, Dios! Pero, 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 ¿qué? Nada, qué locura acabo de ver. Qué maldita locura. Y queda primero, ¿sabes? Oye, va volando este tío. Se ha quedado rodando. Míralo. Ale, le da el palo. ¡Oh! ¡Qué clean, GG! ¡Qué buena! ¡Qué clean, qué clean ese salto, la verdad! Vale, ok. No, no. Deja de saltar. Deja de saltar. Deja de saltar. ¡Deja de saltar! ¡Ay, Dios! Que... Que... Ahí, ahí. Aquí va a pasar el bug de... Ese bug, efectivamente. El bug de la textura de los rayos. Ese, efectivamente. Esa es. Vale. A ver qué pasa en esta. Son mucha gente, ¿eh? Que dan todavía 8 personas. Están jugando modo de squad. ¡Qué suerte, bro! Le ha salido la plataforma. Madre mía, qué locura. El tío va... Vale, ok. No, se tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Va a pasar por arriba, al final. La gente que se queda aquí 8 años, va a pasar por arriba. Ah, bueno. Y da la vuelta, ¿sabes? Perfecto. Ala. Joder, jeez. Ok. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, tío. Eso por bobo. Eso le pasa por bobo, básicamente. Vale, la agarran. Pasa, chilling. ¿Qué guay? Se ha quedado ahí. Se ha quedado en el tubo, ¿no? ¿En verdad? Se ha quedado en el tubo. Órale, qué guay. A ver si lo liberan. No creo, ¿no? Increíble, tío. Se ha quedado en el tubo, tío. Literalmente el Luffy de One Piece. Ah, bueno. Ah, vale. Pues nada. Vale, bastante fácil, la verdad. Ok. F. Ojalá le dé un algo, tío. Un planeta o algo, tío. Qué pesado el tío, ¿no? No, bro, qué pesado, tío. Para que se caiga, tío. A chuparla, tío. Porrada. Qué buena, tío. F. Montepodo, que le... Madre mía, la mala suerte. Oye, acabo de ver. Un segundo. Porque hay un tío encima de las bolas. Qué, qué, qué. Estararitao, supongo, ¿no? En plan que le acabo de flipar demasiado. No entiendo nada, ¿no? No entiendo nada. Vale. ¡Hostia! Bastante... En verdad me río, pero es que Falgai con los bugs últimamente está en el peor momento. Lile Lipper, noob. Creo que este es Exit o alguien. Se va a salvar. Se va a salvar. No, o sea, no tiene sentido. Es una locura eso. Qué puta locura, qué puta locura. Que va a ganar el otro. Ah, no... ¿Y no sale el final? Qué raro. Vale. Esto por aquí. Qué locura, tú. ¿Hostia? Está adentro. Qué guapo. Esto yo lo intenté hacer, rollo buguear el mapa para intentar entrar. No te puedo creer. Ay, Dios. Casi se... Ah, bueno. Pues nada, de chill. Eso lo intenté hacer. Intentar buguear el mapa para meterme dentro. Pero no sé. No me salió. Vale. Se van a morir todos. Ya verás. Ya. Van a morir todos, yo creo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ah, bueno. Ha muerto. Oh, lo, 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 lo. Ay, Dios. Solo queda él. Qué cojones. Qué insucio. Buen agarre. Bastante bueno. Mal agarre. El magasiente malo. I just gotta be aware. Ah, eso. Buah, qué. Qué locura. Qué locura, tú. Salta aquí, vale. Salta. Sí. Madre mía, la gente tiene una suerte, tío. Que no sabe ni cómo lo hace. Se le va a agarrar. Qué buen agarre. Muy bueno. Va a ser muy guapo ese agarre. Otra vez el Exit, creo. El Lillipernum. No sé si Exit o Kerim, la verdad. F. Buena, buen salto. Me ha gustado, Gis. Ok. ¿Qué? What? Vaya buco la bola. Tú, qué locura. Ojo, partida final. Ojalá. ¿Va a adivinar toda la de esto o no? ¿Qué va a pasar? A ver. O sea, están fallando bastante. Uf, 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 uf. ¿No van a agarrar la corona? Es no broma, ¿no? Ah, está de coña. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser esto. No puede ser. No puede ser. No tiene sentido esto. No tiene sentido. Bueno, gente. Dejad un like en el vídeo. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.